Y nos llegó visita Laura. Sí señora, a mí me encanta cuando Kelly viene porque precisamente viene con todos estos batidos naturales porque es que realmente Lina nos hemos dado cuenta de que la naturaleza es influencia. Empezando con lo que hablamos con Sergio Villamizar y también con lo que viene a traernos esta mujer que es nuestra coach healthy, o sea nuestra coach saludable y viene precisamente a hablarnos de todas esas bondades que tiene los frutos de la naturaleza. Señorita, qué bueno tenerla por aquí vino, muy pero muy bonita. Muchas gracias Laura, muchas gracias Lina. Bienvenida hermosísima con todos esos colores. Vea, por el Instagram me han preguntado que el batido verde, me toca ponerme a dar las recetas acordándome de todo lo que enseña Kelly. Hoy aprovechenla porque viene con esta excelente recomendación y si quieren averiguar por otras cositas le pueden preguntar a través del Facebook o del 265-7757. Súper bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Sé que el tema de hoy es acerca del manejo y del armonía y del estrés y complementando lo que Sergio estaba hablando, que es, yo ahorita estaba sentada diciendo y yo me está quitando las palabras, no me entiendo. Súper de acuerdo con lo que está hablando acerca de las vibraciones, de cómo levanta las vibraciones y en Hell Coaching una de las cosas que nosotros les decimos a las personas, podemos, la naturaleza, lo que hablaba Sergio ahorita, y de hecho para mí hace poco tuve una experiencia, estaba con muchísimas cosas y normalmente trato de ir a lugares lejanos, aislados, en esos momentos cuando uno siente como que todo está encima. Sí. Literalmente llegué a este lugar y es literalmente verde, o sea, verde, montaña y uno siente la paz y la tranquilidad. Y de verdad que uno puede elegir y hay maneras muy naturales que no son antidepresivos, que no tienen efectos secundarios para nosotros literalmente sentir esa paz y esa tranquilidad. Y yo estaba pensando cuando estaba hablando Sergio ahí, yo decía, claro, y con razón el jugo verde tiene tantos beneficios. Es que si uno consume verde, pues obviamente se va a llenar de felicidad. Y de hecho la alimentación complementa mucho esto porque hay ingredientes en la naturaleza que de hecho tienen ciertas propiedades, por ejemplo, una de ellas, la nuez del nogal. Nosotros miramos la nuez del nogal, la nuez del nogal tiene como una formita como de cerebrito, parece como un cerebrito. Sí, señora. ¿Sí o no? Sí. Ah, o sea, que es para esta. Y de hecho libera, o sea, por el omega 3 que contiene, libera serotonina, que es la hormona que contrarresta los altos niveles de cortisol, que son los que se incrementan cuando nosotros estamos estresados. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en medio de una situación así y no tengo claridad, comer, por ejemplo, nueces del nogal es una de las maneras que nosotros también podemos complementar. O por ejemplo, el banano. También. Nosotros nos encanta el banano. Ay, sí, el banano delicioso. El banano es lo mejor. No es que lo tienen tan castigado porque es que es que engorda, que yo no de aquí. El que engorda es un o no es el banano. Es verdad. Y la cosa es esta. O sea, con el tema del banano, el potasio, que es uno de los ingredientes que todos relacionamos con el banano, también ayuda y nos ayuda a incrementar como el ánimo, nos ayuda a incrementar la energía, que son cosas que nosotros podemos consumir de una manera natural y que nos ayudan también a liberar todas esas cosas que estamos sintiendo. O sea, creámoslo o no. Nosotros muchas veces, cuando estamos estresados, tenemos lo que nos llama el comer emocionalmente. Sí, señora. ¿Y a qué tendemos? Chocolate. Dulces, lácteos, procesados, café. Y esas cosas sí nos dan por nueve minutos, posiblemente, ese sentimiento. Pero ya después qué. Entonces es mejor nosotros empezar a buscar otras maneras naturales para que nosotros podamos contrarrestar esos efectos y de verdad que nos hace sentir muchísimo mejor. En la receta que tenemos de hoy, vamos a tener varios ingredientes de estos que estamos diciendo, pero definitivamente es lo que hablamos, lo que siempre hablamos, es un estilo de vida. Es acerca de nosotros, por ejemplo, al ejercicio. Muchas personas dicen, no, es que si hago ejercicio, yo quedo como cansada. No, cero. El ejercicio es una de las mejores cosas y de las mejores terapias que existen cuando uno está estresado. O cuando está cansado, ponga a una persona, cuando están en sus niveles, como que no pienso claramente, todo está encima, no siento, como... Y que haga ejercicio. Yo soy una de las que cuando tengo como estrés o problemas, yo tengo que salir, pero a correr. No a trotar, nada, correr. Inmediatamente después de que corro, puede ser diez minutos, pero los pensamientos se aclaran, uno se relaja. Quiere que a su esposa no le ponga tanto problema, ponga a hacer ejercicio. No, no salga corriendo, ponga a hacer ejercicio. Salga a correr. No, pero sí, el ejercicio de verdad que eso ya está demostrado científicamente, todo lo que se libera y el estar ocupado y el preocuparse por la salud, todo eso es importante. Sí, y es increíble porque con el ejercicio, por el nivel de endorfinas que nosotros liberamos mientras estamos haciendo ejercicio, y casi siempre en esos momentos son ejercicios como cardiovasculares, o sea, que activen, digamos, correr, una clase, digamos, de taeo, bailar. O si no se compra una de esas cositas de boxeo. Ah, sí, los sacos. Los sacos de boxeo. Bueno, Kelly, por aquí ya comenzamos. Isabel les dice, hola, ¿qué se puede tomar para calmar la ansiedad de comer? Gracias. Súper bien. Una de las cosas que casi todos siempre buscamos es el dulce. Entonces, una de las que mencionamos ahorita es, por ejemplo, la nuez del nogal. Es súper buena, por lo que estábamos explicando, que libera omega-3 y nos ayuda a producir más serotonina. Otra de las cosas es el cacao puro. O sea, buscamos chocolate, pero por ese chocolate en sí, el cacao, libera antioxidantes que nos ayudan a combatir también esos niveles de estrés, pero entonces busquemos opciones saludables. Porcentajes muy altos. Exacto, porcentajes altos de cacao. O, por ejemplo, en el smoothie que vamos a hacer al final del programa, vamos a añadirle unas cucharaditas de cacao al smoothie y le da un saborcito de chocolate que nos ayuda. Porque es que la gente dice, no, es que el chocolate no tiene problema. No, el chocolate no, el cacao. Con lo que lo complementan, supongamos, con los lácteos, con la grasa que le agreguen, ahí se daña, pues por eso esos porcentajes altos que la gente dice, uy, muy fuerte, muy amargo. Ese es el saludable. Ese es el saludable y delicioso. Para mí es el mejor de mujer, a mí me encanta. El amargo, el amargo, el mundo. Más negro y más amargo, el delicioso. Uy, más negro y más amargo. Yo también, pero tienen ese cerebro. Vamos a tener que decir, ¿cómo hablar del nogal? Hemos comido muchas nueces del nogal. Y que sigan comiendo tanto. Yo me hice una recomendación, pues no sé si sea apropiada aquí compartirla, pero lo estoy haciendo. Mi esposo tiene muchos suplementos porque él es deportista, alto rendimiento. Yo le dije, ¿tienes magnesio? Que me dijeron que el magnesio era muy bueno para gente que vive como muy antojada del dulce, porque a mí el cuerpo me pide el dulce y más el chocolate. Yo a veces trato de comer el más amargo, pero es que hay unos muy comerciales que son de morir, entonces es inevitable, pues, y son los que engordan. Entonces empecé a tomar el magnesio, me lo estoy tomando cada dos días porque son 500 miligramos. 500 gramos, perdón. ¿Miligramos o gramos? 500 gramos. 500 gramos. ¿Qué es lo que hace el magnesio y cómo le puede ayudar a esas personas que tienen ansiedad por el dulce? Además de que dicen que ayuda a dormir mejor. Sí, es que dentro de todas las cosas que encontramos en la naturaleza, y hablábamos ese día porque Lina me estaba contando, a mí me han ganado el chocolate, te digo, lo que te falta es magnesio. Es porque nos ayuda a regular y nos ayuda a regular también como la parte de estrés, también nos incrementa las defensas, también nos incrementa como un nivel de satisfacción y de tranquilidad y de estabilidad. Entonces el chocolate y cuando nosotros queremos dulces, normalmente están asociados a momentos o emocionales o a falta de nutrición también, de que no estamos absorbiendo en realidad todo lo que estamos consumiendo, entonces el cuerpo sigue pidiendo más y más y más. Entonces eso es como uno de los beneficios que tiene para esto. Y el tema del chocolate es algo, yo digo, la cocina es algo creativo, es acerca de que cada uno de nosotros, por ejemplo, yo les conté una vez, yo tengo, me llegan unos cupcakes de chocolate. Uy, qué rico. Con harina de almendras, con panela orgánica, pero eso es una delicia. No, es que ahorita hay mucha manera de comer, sí, es totalmente delicioso. Y es acerca de que nosotros abramos nuestra mente, aquí no todo lo que consumimos lo encontramos en los supermercados tradicionales, sino que hay otros mercados más pequeños, alternativos, que también tienen productos muy saludables, pero que nosotros tenemos que empezar a experimentar, a crear nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, el chocolate en sí, o sea, consumir cacao en nuestro día a día de hecho es algo recomendable, es algo súper bueno. Entonces es de nosotros empezar a, como sacarlo procesado y empezar a convertirnos creativos cuando nosotros cocinamos, porque es saber que comer saludable es rico, sino que tenemos que crear. Así es. Es que la gente cree, Kelly, o tenemos la tendencia a pensar que el hecho de comer saludable es hacer dieta, es comer maluco, es evitar los dulces. Y yo pienso que se quedaron en un pensamiento muy retrógrado porque ahorita, precisamente, la evolución de los alimentos, la evolución de las personas cultivando ya sus propias hortalizas, pues ha llegado a un punto en el cual los postres dietéticos ya ni siquiera saben a dietéticos, saben muchísimo más ricos que los normales que no se comen en la calle. Sí, total. Entonces, aprender a conocer es realmente cogerlo, como siempre hemos dicho, un estilo de vida, no por moda. Exacto. Si usted realmente se encarga con el cuento, si usted realmente quiere empezar a consumir o a vivir de una manera mucho más amigable con el planeta también, mucho más amigable con su cuerpo, pues encarga con el tema realmente y busque, porque ahorita incluso en la ciudad de Medellín, ahorita en Colombia hay muchísimos mercados, como tú lo decías, estos artesanales, que tienen las cositas totalmente naturales y son deliciosas. Sí, y es el tema de nosotros volver a la naturaleza en el sentido, también, por ejemplo, cuando lo que consumamos, si ya sabemos que hay algo que despierta en nosotros el estrés, una situación o cosas así, es tener esas cositas, por ejemplo, el aguacate, el aguacate es una de las cosas súper buenas. Uno puede comer aguacate todos los días, ¿cierto? Sí, porque es que la grasa del aguacate es una grasa buena. Y lo otro que yo les digo a las personas, salgan, o sea, el sol nos inyecta a nosotros vida. ¿Qué hace normalmente una persona cuando está aburrida? Cierra todas las ventanas, todo oscuro, todo oscuro. Pues, o sea, no, o sea, luz tranquila. La vitamina D. La vitamina D, eso es la dosis perfecta también para esos momentos. Bueno, por aquí Claudia Mora Castrillón dice, las felicito, Sergio, excelente, nos estaba saludando ahorita para que no se nos vayan quedando por ahí. Ay, sí. Alba Herrera también, hola, Sergio, lo máximo. Por aquí Erika María Rodríguez, una pregunta para hacer y hacer hacemos. Mariluz Grajales también tiene, ah, no, hola, Lina, Laura, Sergio, me encanta verlos, es el mejor programa de Cosmovisión sobre el tema de hoy. A mí me pasa con algunas personas, uno no quiere hablar con ellas, creo que no es solo los lugares, también algunas personas. Un abrazo para todos, tiene mucha razón. Es verdad. Y ya Isabel Vélez le respondimos lo de comer. Bueno, aquí dice batidos antiestrés, o sea, que hay muchísimos. Sí, o sea, la idea de los batidos y la belleza de los smoothies es la combinación, los diferentes colores que tenemos y que podamos empezar a crear, a inventarnos, a probar. Hay algo que le puede gustar a Laura, que no le guste a Lina o que a mí me encante, entonces no hay como uno para esto. Lo que tenemos que empezar a mirar es cuáles son esos ingredientes naturales que nos ayudan. Antes mencionamos, por ejemplo, el nueve del nogal, mencionamos el banano, el aguacate también es uno súper bueno también por lo mismo de la omega. El cacao. El cacao también es súper. El agua de coco, o sea, lo relacionado con coco, aceite de coco, agua de coco, también son súper buenos. También tenemos, digamos, todos los frutos rojos. Los frutos rojos, por ser antioxidantes, también nos ayudan muchísimo en esto. O sea, todos los blueberries, fresas, moras, eso también están súper cargados también para darnos vida. Casi siempre, que es muy particular, son las frutas tropicales. Digamos, el mango y la piña, que me parece muy particular. Todo lo que estoy en el trópico, vive lleno de alegría. Pero bueno, y ustedes se gozaban ahorita por mi negro. Sí, sí, por el negro también. 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 A ver, cuando hablamos de esos batidos antes de estrés, entonces estamos diciendo, no es que con uno se le va a quitar. Ah, sí, no. ¿Cuál es como el proceso? O sea, si yo soy una persona que me deprimo muy fácil, que estoy bajita, obviamente tengo que trabajar lo que sí ahora es la inteligencia espiritual o la emocional, pero también debo decir, es un tratamiento de tomar por mucho tiempo, de incluirlos casi que a diario en mi vida para ver los resultados. Eso no es de la noche a la mañana. Es que lo que yo le digo a las personas, Lina, y es cuando nosotros hacemos un coaching en salud, o sea, somos seres integrales. Y yo puedo estarme tomando los batidos todos los días, 24 horas, hacer un día en batidos, pero digamos si estoy trabajando donde no amo lo que estoy haciendo, si tengo relaciones que son tóxicas, o sea, me estoy tomando el batido junto con una persona que es tóxica para mi vida. O sea, vamos como en contravía en las cosas, o sea, si me estoy tomando el batido con mi habitación oscura, o si digamos me estoy tomando el batido para pasar la hamburguesa llena de queso, procesados y cosas. Es un estilo de vida integral lo que las personas debemos de buscar. Y ahí va que muchas veces la alimentación es uno de los complementos para que nuestras vidas sean vidas que tengamos más energía, que estemos llenos como de más motivos y cosas, pero todo parte desde el propósito de nuestra vida. O sea, ¿por qué estoy acá y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Que ese es el problema de las dietas, o sea, la dieta es una solución cortica, chiquita a algo que de pronto no es de fondo, o sea, y no hay un fondo ni una razón de fondo de por qué estoy haciendo esto. En este momento yo estoy participando en un reto que son 21 días y la idea es que es encontrar primero por qué lo estamos haciendo, porque cuando lo estamos haciendo, digamos hacer un día de solo jugos tiene un propósito, pero cuando yo no tengo claro cuál es ese propósito final, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Cada día va a ser muy difícil. Entonces ese es integrar todo. Esto si viene un patrón sin ninguna motivación. Exactamente. Entonces nosotros, amarnos desde que nosotros nos empezamos a amar a nosotros mismos, vamos a alimentarnos bien. El agua, por ejemplo, consumir agua es una de las cosas que también nos ayuda. Somos 70% de agua en nuestro cuerpo, nosotros consumir el agua, respirar. Nosotros a veces damos por sentado a la respiración. Sí, les parece algo normal. No nos sumamos al tiempo de respirar. Ese cuéntico de la respiración, cuando me pongo a ser consciente de ella, se me olvida respirar y me da un susto. Y me como es que, porque me pongo como a analizarla y te lo juro me da un susto, porque yo ahí no, porque uno nunca se fija en eso. No, no se vea, no respiramos bien. No, debemos respirar, de hecho como los bebés, que inflamos el estómago. Exactamente. Eso tiene un nombre, respiramos desde acá y no desde acá. No, desde el diafragma. No, desde el diafragma. Y no desde la parte, ¿cómo se le dice a esto? Eso tiene un nombre, pero bueno. La de acá. Bueno, la de esa misma. Y es algo que, por ejemplo, son ejercicios súper sencillos, o sea, vos, literalmente, como concentrarte ahorita, que incluso Sergio hablaba de mindfulness, es nosotros, por ejemplo, respirar, o sea, inhalar en cuatro segundos, sostener los siete segundos y votar en ocho. Ese sostener ahí el oxígeno, ese aire. Cuatro, inhalar en cuatro. Sostener siete. Y suéltalo en ocho. En ocho. Ahí lo dice. Se siente. Y es algo que estamos oxigenando todas las células de nuestro cuerpo. Les estamos entregando vida otra vez. Y era lo que decíamos una vez en un programa. Muchas veces cuando nos enojamos, la gente nos dice, respire, respire, cuente hasta diez. Ese cuente hasta diez es como, y cuando yo me pongo consciente en eso, o sea, no celular, no esto acá, sino que yo literalmente puedo hacer esto, y eso me ayuda a aclarar, a pensar mejor. Entonces, es un complemento de diferentes cosas. Es de, por ejemplo, ahorita Sergio hablaba también de la naturaleza, digamos, caminar descalzo sobre el pasto verde. O sea, es una conexión demasiado linda que existe. Para mí, por ejemplo, hay dos cosas que a mí me relajan muchísimo hablando de la naturaleza. La una es, digamos, montaña, verde, o sea, ver eso parece. A otra gente, por ejemplo, el mar. A mí el mar también. Aún solo escucharlo y verlo. No, mira. Literal. Bueno, Kelly, por aquí tenemos, entonces, por ejemplo, tenemos a Katy Baloyes, Chaverra, está ya también conectada. Katy, qué rico que nos estás viendo. Es una mujer divina, espectacular, una negra así divina, hermosa. Mamacita. Bueno, tenemos a San Guti Gutiérrez y dice, Kelly, yo me cuido mucho en mi alimentación, pero no disfruto mi trabajo y lo peor, rodeada de personas tóxicas. Y Mariluz Grajales dice, niña, les comento, mi hija y yo empezamos batidos en la noche. ¿Está bien o en qué horario sería mejor? Gracias. Listo, súper. La primera, que ahorita incluso, Sergio, yo sé que también les puedo dar una respuesta muy acertada acerca de eso. Yo digo que hay dos opciones. Fue algo que le dije a otra televidente de hace 15 días, más o menos, y es primera, nosotros podemos estar llamados a cambiar ambientes a través de nuestro amor y lo que somos. Pero algo muy importante es, tienes que amar lo que haces. O sea, si yo no estoy amando lo que estoy haciendo, creo que es momento de un pare, de reflexionar y empezar a buscar qué es lo que yo realmente amo, dónde realmente siento ese entusiasmo y esa alegría. Hay cosas para mí que yo hoy en día hago que a mí ni siquiera me importaría si me pagara o no me pagara, porque las disfruto, porque las amo. Y la idea es que eso es solamente amar, eso inyecta la energía que lo estoy amando. Tú sientes cuando un trabajo que tú estás haciendo y tú lo amas, tú estás transmitiendo esa energía. Si yo a ti te cocino algo y lo cocino como, ay, qué pereza, me va a tocar cocinar. Ay, no, pelina. Ay, sí, sí. La vez que se come a hacer maluca. Así sea la receta más buena de la vida. Así sea la mejor chef. Sí, es verdad. Es que es por eso, por eso es que dicen que las comidas de la mamá saben tan ricas. Pueden ser unas lentejas, puede ser una arepa, pero están deliciosas. Porque lo hacen con amor. Exactamente. Es verdad. Así es. Y la otra, la de los batidos. En cuanto al tema de los batidos, los nutricionistas muchas veces recomiendan que si el batido tiene fruta, se consuma antes de las 4 de la tarde. Sin embargo, cada persona, cada uno de nosotros, algo que existe en el coaching de salud, que es la bioindividualidad. Y es acerca de cada uno de nosotros reaccionamos diferentes a todo eso. Es empiece a probar, empiece a probar en su cuerpo. Los de la noche tratemos de que sea más verduras, de pronto también nueces, que frutas. Para que de pronto, porque las frutas también nos levantan la energía, entonces en la noche de pronto vamos a estar despiertos. Y ahora si lo que quieres es como reemplazar la cena con uno de ellos, entonces que sea más vegetal es que te va a dar más saciedad, incluirle digamos nueces, como por ejemplo almendras, nuez del Brasil o nuez del nogal, o digamos también hacerlo a base de una leche vegetal, como leche de coco, leche de almendras y avena, que le da esa sensación a uno más como de llenura y de satisfacción. Bueno, ¿qué es lo que tienes sobre la mesa? Que aquí me tiene por la intriga, y yo miro y miro y miro la nuez del nogal. Uy, no, qué rico. Esa es la nuez del nogal. Tiene aceite de coco, leche de coco, cúrcuma. Ah, yo ahorita les tengo buena recomendación de aceite de coco, para que estén pendientes. Ay, sí, yo vi, yo vi por ahí algunas arrecitas. Bueno, vamos a un corte de comerciales, y ya regresamos para que usted sepa que eso es lo que ya tiene. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!